Para terminar este nuevo encuentro del Club Digletante, hemos dejado el plato fuerte para el final, ¿no? ¿Cómo lo llamaríamos esto? ¿Un libro de memorias? Sí, yo casi un relato, yo más que un relato autobiográfico, ¿no? Porque hay unas memorias... Pero podríamos irnos a lo que habíamos hablado hace poco del tema de la novela, incluso. Sí, lo que pasa es que, claro, mira, ya entramos fuerte, ¿no? Porque la novela es un tema porque hay todo un debate, además, no hay de si la extensión, si es la pregunta, ¿no? Y esta presión de Pilia, ¿no? De la novela, digamos, el criterio, que es la pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Y que además eso no se responda. Eso es como una condición, según Pilia, de la novela. A mí, este... podría considerarse una noveleta en el sentido de la extensión, pero el tono, digamos, autobiográfico, ¿no? Porque habla de él, habla de su experiencia, sí, bueno, además han considerado sus memorias, ¿no? Es decir que hay esa situación. Lo que pasa es que es un texto autobiográfico interesante porque nos cuenta un poco su vida muy como de... como unos momentos en los cuales hablamos de la vida del escritor, pero sobre todo estamos viviendo una circunstancia, ¿no? Un acontecimiento, que es el acontecimiento que seguimos durante toda la novela, ¿no? Vamos a hablar de... porque todavía no hemos hablado del libro, claro. Claro, no hemos enrollado. Nos hemos ido directos a... Pero, bueno, más o menos ya... Ya se puede... Nos queda un poco claro de lo que estamos hablando, ¿no? A ver, el autor es Teodón Califatides, que es un autor griego, pero que la mayor parte de su obra la ha escrito en sueco porque se fue, emigró bastante joven hacia Suecia y entonces la mayor parte de su obra la ha escrito en sueco, siendo griego. Entonces este libro se llama Otra Vía por Vivir, es un libro que se publicó en el año... Bueno, originalmente se publicó en el 2016 y en español lo publicó la editorial Galaxia Gutenberg, que suele además editar y publicar memorias, libros históricos y es espectacular, es una gran editorial, entonces bueno, la mayor parte de su obra está publicada en esta editorial en español y este libro es del año 2019, ¿no? Un libro además breve, ¿no? Como habíamos comentado, sí, y un poco cuenta la historia de que queríamos también trabajar este tipo de libro que no lo habíamos trabajado en el club en ningún momento, ¿no? Normalmente leemos cuentos y novelas, pero queríamos trabajar ya no solo en temas históricos, sino en libros de memoria, ¿no? Y estos libros autobiográficos que también, bueno, hay mucho que ofrecer ahí, ¿no? Mucho que leer, entonces... Y lo otro que tiene también de peculiar, si se puede decir, es que es un libro ya, uno de sus últimos libros, en un momento ya en una edad madura, donde él está, bueno, anciano ya, porque tiene setenta y pico de años, y donde ya él está como retirado, ¿no? De su vida, ¿no? Está totalmente ya consagrado, y lo que le ocurre es que tiene un bloqueo, ¿no? O sea, está en un momento en el que, pues, la escritura ya es una cuestión de necesidad, ¿no? Como lo es para todos, pero ya para él es una necesidad vital, no es una necesidad económica, ni nada, porque ya, bueno, pues, ya tiene, está consagrado, y en ese momento, él se encuentra en ese momento con un bloqueo, ¿no? No puede escribir, no sabe qué le pasa, ¿no? Y ahí está todo el cuestionamiento que le lleva a repasar su trayectoria, ¿no? ¿Qué es esto? Es un escritor griego que en determinado momento de crisis política en Grecia, él decide, pues, irse a vivir a Suecia, ¿no? Y entonces, ¿es una novela o un relato autobiográfico que no? No, yo creo que para mí ha sido interesante en algunos aspectos, ¿no? Primero, como relato autobiográfico, memorias en breve, ¿no? Número uno de esos que ya lo estábamos diciendo. Número dos, que habla de la escritura. Habla de una circunstancia que, bueno, que pasa en muchos escritores, pero no necesariamente ya en la vejez, sino que en general hay diferentes momentos en la vida en que se encuentran con este bloqueo, ya sea porque han escrito un libro demasiado potente y ya no saben si pueden seguir escribiendo a ese nivel o porque no han conseguido, o bueno, o por una serie de circunstancias, ¿no? En este caso, el tema del bloqueo, que nos remite a la experiencia de Califatídez como escritor, también nos remite al tema de la migración. Y creo que es un tema fundamental de este relato, en el sentido de que nos cuenta la historia de un inmigrante, pero que al contarnos esa historia, la suya, nos cuenta también la historia de gente que conoció en Suecia, que tiene unas trayectorias diversas, ¿no? Y luego que habla de este tema, y lo habla desde un punto de vista, digamos, muy particular, que es la nostalgia, ¿no? La nostalgia negada, ¿no? Porque yo siento ahí que hay como una especie de... O sea, el personaje primero reñeda de su origen, es decir, no se siente ya, siente que ahí ya no hay nada que, digamos, que le identifique, ella no sabe nada que encontrar. No, pero eso es posterior, ¿eh? Porque hay un descubrimiento, precisamente, de su Grecia. Podemos contar un poco. La historia comienza en que él, ya digo, él tiene una cabaña, en que de hecho es la portada del libro de una cabaña en Suecia, que se compró una isla de Suecia, donde él se va a ir a escribir, ¿no? Y él, entrar a la cabaña, en que además te escribe, él tenía la situación ideal para un escritor, ¿no? Ah, sí, sí. Su cabaña, todo, y él entraba a la cabaña, era como su parroquia ahí, ¿no? Su igualitar, donde ya él se ponía manos a la obra, y era fantástico, ¿no? Y entonces, le pilla esta situación, y él decide vender la cabaña y todo. Se quita que lleva arriba con tremenda valentía, además, ¿no? También comienza el libro en un momento en que a él lo invitan, bueno, él empieza en un congreso. Él va representando a Suecia. Exacto, en un congreso de nosotros. Justamente representando a Suecia, como si él fuera de Suecia. Exactamente, y entonces, y además, riéndose de sí mismo, ¿no? Que eso es también fantástico, ¿no? De él como personaje, que cómo se ríe de sí mismo todo el tiempo. Sí. Y entonces, está en ese congreso, no sé qué, y luego entra en esta parte que hablabas tú del bloqueo, y entonces sorprende la cabaña y se van de viaje a Grecia con su mujer, ¿no? Y ahí, por eso te decía que es un descubrimiento, porque él llega y aquello no es lo que él había dejado. Claro. Hace un montón de tiempo, ¿no? Y él empieza, además, ahí a reflexionar sobre la importancia de Grecia, ¿no? Como que mira lo que ha, a dónde ha llegado este país, ¿no? Y al mismo tiempo... Hay un conflicto también que es muy importante decir, que es que la novela está contada en el contexto de la gran crisis económica de Grecia, ¿no? Que también fue una gran crisis aquí en España, pero en Grecia fue tremenda, ¿no? Y qué pasaba en esa época que lo que él percibía viviendo en Suecia era lo mal que se hablaba o que se hablaba en toda Europa de los griegos, ¿no? Que los griegos habían tirado la plata, el dinero, que era un país informal, que todo esto, que... en fin, que era como un país subdesarrollado dentro de lo que era Europa. Y ahí es como que ahí él tiene... ahí le sale su orgullo, ¿no? Porque en cierta forma no le gusta eso, ¿no? No le gusta la forma como se está... se le está... se está viendo a su país de origen. Él le explica de estas cosas, ¿no? Y luego, claro, luego cuando viaja se da cuenta al principio que no hay nada, ¿no? Nada de... de todo lo que él había dejado. Y entonces en ese punto el relato se parece mucho a lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Cuando vuelve a su país... No, no, que eso es lo que iba a decir, que es muy interesante porque él habla, cuando vimos a... a Elurice, cuando leímos a Elurice y hablamos de Yois, ¿no? Y la importancia del exilio y del abandono de los orígenes para la escritura y el arte en general. Sí. Como buen... como buena literatura griega. Sí. Porque eso lo... lo de... bueno, lo podemos decir ya, pero al final del libro él nos descubre que él ha escrito el libro en griego, que como empezó... el bloqueo empezó a quitárselo cuando empezó a escribir en griego nuevamente, ¿no? Entonces este es un libro que era escrito originalmente en griego. Sí. Que esto es lo otro... por eso decía que es un... Es un primer libro en griego después de no sé cuánto... Dos años escribiendo el sueño. Y entonces, lo que decía, como buena literatura griega, es una literatura de viaje, ¿no? Entonces es un viaje, ya no solo literal, sino un viaje de descubrimiento que lo sorprendente es eso, ¿no? A la edad ya de ese señor que lo ha visto todo, si se puede decir, porque incluso él nos cuenta ahí que entabló amistad con Berman. Berman y él hicieron un... Trabajando unos guiones de una película. Sí. Que él se ríe de la película, pero que la película... Bueno, al final Berman se ha fotografado con él también. Bueno, ahí pasaron cosas. Entonces, claro, estamos hablando de un... No, no, tipo... Tío... Claro... Y con qué... Como Ulises, al final, o sea, como Odiseo. Y entonces, como decía, él habla precisamente de eso, que la literatura no es solo un viaje de ida, es también un viaje de vuelta. Sí. Eso es... Me parece maravilloso. Sí. Porque empieza a trabajar de nuevo con ese concepto. ¿Y en qué sentido la vuelta? La vuelta a su colina, ¿no? Sí. Porque estamos... Ya digo, Joyce, por ejemplo, por volver al ejemplo de Joyce, no regresa. No regresa, ¿no? Como buen Odiseo, ¿no? Como buen Odiseo, no regresa a su tierra. En cambio, aquí hay un regreso y hay ese redescubrimiento de tu colina, ¿no? Sí. Habla también de... No recuerdo bien cómo lo menciona, pero lo de esa generosidad que llega, ¿no? También, claro, sí. O sea, que al principio todo es como... Él está en una postura que además es una postura que yo no sé si ha hecho sentido identificado, pero que es muy típico. Cuando tú te vas a un país, entre comillas, mejor o más desarrollado, desarrollas por una misma estrategia de convencimiento, una mirada un poco paternalista frente a tu país de origen, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo necesitas. Necesitas idealizar el lugar al que te has ido para no sufrir la nostalgia, ¿no? Entonces ahí también hay un redescubrimiento porque él llega un poco, como a Grecia, un poco así, ¿no? Habla de tensión, viendo que la mujer, intentando que cuadre, que todo vaya bien. Y cuando ya se va relajando, que es sobre el final del viaje, ¿no? Es cuando ya se empieza otra vez a descubrir los encantos de su país, ¿no? O sea, esas cosas consideradas por ahí gestos tercermundistas, para él empiezan otra vez a ser cosas que son fascinantes, que son valores que en el lugar donde vive son valores que se han perdido, ¿no? Y entonces ahí hay ese redescubrimiento, ¿no? Y ese relajo, ese relajo también. Tú, porque no sé a mí, me da la sensación que toda la primera parte del libro es como que es un personaje que tiene un conflicto que no quiere aceptar, que es que, como todos los que nos vamos, ¿no? Es como un amor perdido, al final. O sea, porque al final tu país, donde tú te has ido, es donde tú creíste que las cosas iban a ser. Y es un amor perdido. Y entonces, en ese sentido... Es un miedo que va a morar. Claro, y entonces siempre se habla de ese amor con un final como amargo, ¿no? Como una amargura, ¿no? Y ese punto como de paternalismo, esto ya, todo eso queda como una pose frente a enfrentar el conflicto real que es el fracaso, ¿no? Un fracaso al final, eso es un amor fracasado, ¿no? Y tú ves que aquí, aunque no lo dice nunca, se siente, ¿no? Cuando defiende, cuando no defiende, cuando se posiciona, cuando no. Y solo al final hay como ese momento de, ¿sabes qué? Voy a fluir. Y es cuando fluye con su identidad, con su país de origen, que empieza a escribir otra vez, ¿no? Y empieza a escribir justamente en griego, ¿no? Entonces ahí hay como una cosa... A mí eso es lo que me ha parecido espectacular, ¿no? En este libro, aparte de, por supuesto, todas estas anécdotas geniales. Pero sobre todo eso, ¿no? ¿Cómo refleja tan bien el momento del relajo? Cuando tú dices, esto es lo que fue y ahora, bueno, soy de aquí, ¿no? Eso es lo otro que me parece también de apreciar del libro y es el cotumbrismo, ¿eh? No, así es. Porque además vemos cómo son los griegos, porque él, por mucha Suecia y el mucho sueco, es un tío que tú ves que... y me recortó mucho, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Como ese relajo, ese desparpajo de situaciones con tremenda naturalidad que se ha perdido, ¿no? Sí, sí, a mí también me da la sensación. Y entonces es buenísimo porque él, todo el tiempo, aunque esté en Suecia, es griego. Es que él no puede dejar de serlo, ¿no? Y es que nadie puede dejar de ser de donde es porque... Aunque a mí también me da la sensación, por ejemplo, después de tantos años viviendo aquí, que... Ya nadie te dice, como al principio, por ejemplo, ¿de dónde eres? ¿De Perú no pareces? ¿O de dónde vas? ¿Colombiano, Perú no sé qué, no sé cuánto? Siempre te intentaban ubicar. Llega un punto en el que ya nadie te ubica, pero hay algo implícito que es que tú eres extranjero. Eso siempre está ahí. Sí, sí. Aunque ya nadie te lo dice, nadie te dice de dónde eres, de dónde eras, de ese acento... No. Porque ya está tu acento... Porque eres un extranjero conocido. Porque eres un extranjero conocido. Incluso hay algo más, que es cuando eres un extranjero que ya está como mimetizado a la cultura, por más que saben que eres de otro sitio, por alguna manera saben que ya eres de ahí también, ¿no? Y entonces eso... Hay algo ahí como raro, ¿no? Que nunca deja de estar ahí. Parece que no está, que tú ya eres de ahí, pero no, hay algo ahí, ¿no? Y cuando vuelves, también te das cuenta, ¿no? Entonces, juega con estas cosas y me parece una forma muy, muy particular de proponer, ¿no? El relato autobiográfico. Es decir, hablar de mi vida, pero a partir simplemente de un hecho puntual, ¿no? Que es un regreso a Grecia con el que tienen que dar un premio, me parece, un homenaje, ¿no? Porque precisamente en una escuela de su pueblo, ya le habían puesto, que ese momento es precioso del libro, cuando él llega a la calle a la que le han puesto su nombre. Sí, exacto. Y él dice, haber vivido para esto valió la pena. Claro. Y también... Entonces, vivir a una escuela primaria donde... Y la ceremonia, y él también, la ceremonia súper como todo así, eso, ¿no? No es Mediterrá, o sea, no Mediterrá, sino un punto como que de pueblo, pues, ¿no? Ah. Y esas cosas son... No, es un libro tierno, muy simpático y suficiente. Y además, exacto. Y además... Es un libro que hay momentos que dice, no, es como todo pasa de una forma... Y un libro exitoso, además, en el sentido de que él consiguió salir del bloqueo, ¿no? A esa edad ya cuando... En ese sentido es circular, ¿no? Sí, sí. Porque claro, el hecho de que te empieza hablando de bloqueo, pero luego te diga que este libro es justamente el que está escrito en griego, es como hacen una vuelta muy, muy buena. Claro, porque hay momentos en que él está intentando escribir y pensar sobre lo que le está pasando, y se da cuenta de que ha empezado a escribir en griego otra vez, y que es ahí donde se siente más a gusto, ¿no? Y entonces, ¡ah! Eso es buenísimo, ¿no? Es buenísimo. Sí, sí. Entonces, bueno, no sé si... Bueno, hay frases también... Sí, aquí, bueno, hay muchas. Muchas cosas, ¿no? Yo tengo aquí solo una que me he subrayado, pero... Pero hay muchas. Bueno, lo que decía, el tema del costumbrismo, con el tema de las chicas, ¿no? De cómo habla de las mujeres, ¿no? De la sensualidad esa también, mediterránea, ¿no? Y... Y... Y buenísima. No, y hace... Hace digresiones, hace... Políticas también, interesantes, ¿no? Con propuestas suyas... Bueno, pero... Que tiene mucho que ver con la democracia. Pero claro, también hay ese tema, ¿no? Como que él huye de la dictadura, llega a una democracia, pero hay un punto donde él se encuentra en que ambas cosas están matizadas, ¿no? Ya no hay nada que sea idealizado como al principio, ¿no? Cuando él estaba... Cuando él salió, ¿no? Y el mismo, porque él siempre fue de izquierdas... Sí. Pero... Pero estaba como en esa especie de... De más allá del bien y del mal, ya, ¿no? En Suecia, él estaba en su mundo... Y esto ya... Ni le iba ni le venía. Algo muy izquierdas, esto, ¿no? Exacto. Es como que ya ese desencanto... Que no te vas a ir para el... Bueno, hay algunos que sí, ¿no? Pero, en general, ya no te vas para el otro lado, sino que ya te quedas incluso fuera de todo, ¿no? Que ya no es un anarquismo... Podría ser como un anarquismo pasivo. Sí, quizás un poco de cinismo, quizás, pero... Sí, tiene algo de cinismo, ¿no? Pero ese cinismo es encantador para... Para... Para darle el tono al regalo, ¿no? No, hombre, como que ya está después de todo, ¿no? Pero que sigue siendo sensible, ¿no? A todo lo que... Sí. A todo lo que ocurre alrededor, ¿no? Entonces... Sí, no, está lleno de momentos, ¿no? De momentos... Para lo breve que es, ¿no? Sí. No, no. Es un libro concentrado... Sí. Pero bien. Fluye muy bien y... Muy agradable también. También para pensar en... En la idea de Europa también, ¿no? Y todo eso... O sea... Es un libro reciente. Es un libro de 2017, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Sí, es una mirada... Es una mirada... Es una mirada... Es una mirada muy próxima a la crisis que hubo, ¿no? Es uno de los libros que mira la crisis... Y la... La interpreta, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Sí, sí, fantástico, ¿no? Y, bueno... El tema del... De la lengua también, ¿no? Eh... Estamos aquí en un autor que... Que... Normalmente... No escribe en su lengua natal, ¿no? Y entonces... Sí. Por ejemplo... Como mucho, ¿no? Y... Por volver al ejemplo clásico... Kafta, ¿no? ¿No? Que... Exacto. Y entonces... Aquí... Otra vez eso, ¿no? Y es el reencuentro con su... Con su lengua... También, ¿no? Joyce, por ejemplo, ¿no? Joyce también... Pues... Tenía este punto, ¿no? De... De que la... O sea... Volvía a la tienda a través de... De todo... De toda la... Y de toda la... Sí, un redescubrimiento... Y una... Reconciliación, también, ¿no? Con... Eh... A través de la... De la escritura... Y de la literatura... Una reconciliación con... Con... Con Grecia y con él mismo, ¿no? ¿No? Entonces... No... Un libro muy tierno, la verdad... Y... Sí. Y además con la sabiduría, ¿no? Que tiene una persona... Mira, fíjate que aquí en este... En este párrafo lo dice... Ahora... Justo habla de lo que estamos... Lo que estábamos hablando, ¿no? Le dice... Sin ser consciente de ello... Pensaba cada vez más a menudo en Grecia. Ah... Quizá ahí realitar el problema... En que... Eh... En que cada país que pasaba perdía algo más de... En que cada día que pasaba perdía algo más de mi país... Era algo que había observado en otros emigrantes... Fuera de su patria se marchitaban... Aparentemente sin razón... Eran personas de éxito... Tenían una buena vida sin ventada... La mayoría poseía alguna propiedad en su lugar de origen... E iban a pasar allá el verano... Pero no bastaba... Y en un momento dado... Volvían... Y... Habla de muchas cosas... Habla de... También de la condena... De... De irse... Porque... Al irte... Ya es que... Nunca vas a hacer ninguna parte... O sea... Que vuelves... Si ya no es tu lugar... Vuelves a venir aquí... Tampoco te encuentras... Y ya... Y estas crisis... Por lo visto... Que nuestro hombre escribe esto... Seventa y pico de año... Eh... No es algo... Que te caduca... Es algo que te sigue para toda la vida... ¿No? Esto es muy curioso... Y... Y bueno... Lo optimista... En definitiva... ¿No? Porque él logra reponerse a todo eso... Y... Y sacar ahí... Como... Como merece... Su libro... Si... Entonces... No... Un final... Eh... Satisfactorio... Es un final... Es un final... Es un final... No... Muy bien... No... Muy bien... Un libro... Muy interesante... Y el autor en general... Tiene... Tiene novelas... Que... Que son... De corte histórico... Y... Y que... Bueno... Esta... No es su obra maestra... Pero... Pero... Sí... Y... Nada... Una recomendación más... De... Teodor Califatides... Eh... Aquí... En el Club Directante... Donde... Bueno... Intentaremos... A veces... Con mejores asientos... Y... 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 Posibilidades... Leer... Todo lo que... Todo lo que... Todo lo que quepa... Exactamente... Entonces... Nada... Gracias... Por la compañía... Una vez más... Estás aquí... Con nosotros... Y... Nos vemos... En el próximo... Encuentro... Encuentro...